En este video vamos a hablar de algo que muchos conocen pero otros creen que es parte de la religión judía solamente y en realidad no lo es porque para todo creyente en Jesucristo sabemos que todo lo que está escrito en la Biblia completa o sea viejo y nuevo testamento todo lo escrito palabra de Dios o inspirada por Dios así lo vemos en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 y dice así toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir o sea reprender para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios o siervo de Dios sea perfecto enteramente capacitado para toda buena obra entonces dejemos de lado las malas enseñanzas y tradiciones ya sean cristianas católicas o rabínicas que son mandadas por hombres y leamos la Biblia tal cual es en este video vamos a hablar de la Pascua cuál fue la primera Pascua por qué se hizo y dónde está escrito todo eso se llama hoy en día Pascua Judía para diferenciarla de la Pascua de la Resurrección de Jesucristo Pascua también es llamada Pesaj y Passover En este video conoceremos al Jesús Hebreo sus costumbres y tradiciones judías porque él celebraba las fiestas judías entonces dejemos del lado el Jesús griego que muchos conocen y escrutinemos la Biblia que les parece para empezar veremos en Éxodo que también es Shemot en Hebreo el capítulo 12 entero habla de por qué y cómo celebraban la Pascua pero en el versículo 14 o sea en Éxodo capítulo 12 versículo 14 dice que Este es un día en que por ley deberán conmemorar siempre es una fiesta en honor al Señor a Hashem Jehová Yahweh como muchos lo conocen y sigue diciendo y las generaciones futuras deberán celebrarla Ahora haremos un resumen de cómo todo esto comenzó Hace mucho tiempo Hashem había prometido la tierra de Israel a Abraham, a Isaac y a Job Habiendo ya pasado un tiempo los hijos de Israel encontraron esclavos del faraón a Egipto Los israelitas habían prosperado y creciendo en número y faraón tuvo temor que ellos se unieran a los enemigos de Egipto y los atacaran Entonces él decidió incrementar sus cargas imponiéndoles una esclavitud dura y amarga A pesar de ello los israelitas se seguían multiplicando en número y faraón les temía aún más y más Él ordenó entonces que cada varón recién nacido sea arrojado y ahogado en el río Nilo Una pareja de israelitas escondió su hijo por tres meses Finalmente confiando su futuro Hashem ellos lo pusieron en una cesta y lo colocaron en el río Miriam, su hermana, observaba en la ribera del río mientras él flotaba río abajo La hija del faraón halló la cesta en el río y sintió pena por el bebé y decidió criarlo como su propio hijo Ella lo puso por nombre Moshe o sea Moisés que significa sacado de las aguas Cuando Moshe creció se dolió más y más por los problemas que atravesaba su pueblo israelita Un día, fuera de sí, perdió el control de sí mismo y mató a un egipcio que estaba golpeando a un esclavo hebreo Al darse cuenta del castigo que él le incurría, Moshe huyó del palacio y de las ordenanzas del faraón Y se fue a vivir a la tierra de Madian Allí se convirtió en un pastor y se fue alejando del lamento de sus hermanos hebreos Hashem estaba consciente del sufrimiento de los hijos de Israel Y levantó un libertador para sacar a su pueblo fuera de la opresión Hashem se le apareció Moshe en medio de una salsa ardiente que no se consumía por el fuego Moshe se acercó escuchando como Hashem le instruía a regresar donde estaba faraón Lleno de temor y temblor Moshe retornó al rey de Egipto con el mensaje de Hashem ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje era dejar salir a mi pueblo Faraón rehusó dejar salir a los israelitas debido a su duro corazón Y Hashem castigó a los egipcios con 10 plagas Las plagas fueron dirigidas en contra de cada uno de los dioses de Egipto Para probar que ellos no tenían poder sobre Hashem En Shemot o Exodus capítulo 6 versículo 6 Hashem le dice a Moshe Así que ven y dile a los israelitas Yo soy el Señor del Lord Hashem Jehová Yahweh Y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios Voy a librarlos de su esclavitud Voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia Existen dos aspectos de la liberación En primer lugar liberación de ataduras físicas Y el segundo liberación de ataduras espirituales de la idolatría pagana del corazón Egipto representa el sistema del mundo Las plagas representan la posición de Hashem en contra del sistema de falsas religiones Y es una señal de su autoridad sobre la creación y sobre las fuerzas de la naturaleza Sobre las cuales los dioses egipcios se habían atribuido Entonces Moshe y Aarón se presentan al faraón Y como él no quiso dejar al pueblo israelita salir Hashem le envía 10 plagas Aquí vemos que plagas eran esas Y que dioses egipcios eran los que estaban involucrados con esas plagas Porque a través de las 10 plagas Hashem se burló de los dioses egipcios La primera plaga fue de sangre Dam en hebreo El río Nilo era el dios principal de los egipcios A menudo se le conocía como Siris o Hapi Fue profanado el ser cambiado por sangre Haciéndolo repugnante para sus adoradores La segunda plaga fue de ranas Tis fardaiach en hebreo La deidad Heket Era una deidad femenina con la cabeza de rana Era una señal de fructificación y resurrección La tercera plaga era de piojos Kineem en hebreo Hashem instruyó a Moshe a golpear el polvo de la tierra Muchos consideraban a la tierra el padre de los dioses Y Get, dios de la tierra para los egipcios La cuarta plaga fue enjambre de moscas o insectos O fieras salvajes Ach-rob En hebreo Existe un problema con el significado exacto de la palabra hebrea Ach-rob El Arskrull Shumash hebreo Insiste que estaría representado como un enjambre de bestias salvajes En hebreo puede significar una mezcla de animales perjudiciales Bestias salvajes Tal como leones, lobos, leopardos, serpientes y escorpiones La palabra enjambre es Ach-rob Que significa un enjambre de mosquitos El dios egipcio en forma de insecto y mosca era Huat-chit La quinta plaga era la pestilencia sobre el ganado de Ber en hebreo No sabemos la naturaleza exacta de esta plaga Excepto que mató a todos los animales del campo Los egipcios adoraban por lo menos tres animales como sus dioses Hathor, una deidad madre en forma de una vaca Apis, un dios buey que era otro símbolo de fertilidad Mnevis, el buey sagrado de Helipolis También estaba la sexta plaga Que era sarpullidos o úlceras Horúnculos Sh-shen Ya que los egipcios no podían curarse a sí mismos El sarpullido sería probado como la deidad In-hopeth Dios de la medicina era un fraude La séptima plaga fue Granizo Hei Arbe Se probaría que Nut, la deidad del cielo, Isis, diosa de la vida Y Seth, el protector de las cosechas, eran falsos Debido a su incapacidad de parar el granizo avasallador enviado por Hashem La octava plaga era Angostas, Barat Esto se podía ver nuevamente como un ataque a Isis, la deidad de la vida Y Seth, el protector de las cosechas La novena plaga era la oscuridad O tinieblas Cho-se-sh Esto podía ser visto como un ataque a cualquier número de dioses relacionados con el sol Especialmente a Ra Y la décima plaga fue la muerte de los primogénitos Makat-bi-sholot Esta fue la última estocada que humilló a todos Faraón y su hijo primogénito eran considerados deidad Y a través de las 10 plagas Hashem se burla de los dioses egipcios Faraón rechazó totalmente y tercamente dejar que el pueblo de Hashem saliera A pesar que Hashem había enviado las 10 plagas en contra de la tierra de Egipto Esas terribles plagas y el costo tan grande que los egipcios sufrieron Nos hacen recordar que si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Romanos 8.31 Ahora vamos a hablar de la primera pascua en la Biblia Se encuentra en Shemot o Esos capítulo 12 Ahí vemos que antes que sucediera la plaga de los primogénitos Hashem había ordenado a que se tomara un cordero o cabrito sin defectos Macho de un año por familia Y si la familia era pequeña se agregaba otro grupo y otra familia a ese grupo Ese animal debía ser inmolado, asado y comido por toda la congregación del pueblo de Israel Ellos debían hacerlo, o sea sacrificar a los animales ese día ordenado por Hashem Con la sangre debían untar en los dos postes y en el lintel de la puerta de la casa donde comerían el cordero Ese cordero debería ser comido asado al fuego y acompañado por hierbas amargas y pan sin levadura No deberían comer de él ninguna cosa cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, patas y entrañas o intestinos Ninguna cosa deberían dejar de él hasta la mañana, o lo que quedara y lo quemarían en el fuego También dijo que lo comerían de este modo Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, lavar o bordón en sus manos y lo comerían deprisa, apresuradamente Se trata de la Pascua del Señor, es la Pascua de Jehová Y sigue diciendo, Hashem Jehová Yahweh Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto ¡Yo soy el Señor! La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verlas pasaré de largo Así cuando hiera de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre, es una fiesta en honor al Señor, fiesta solemne y las generaciones futuras deberán celebrarla Y así sucedió, el pueblo emoló o sacrificó a sus animales, que para los egipcios eran dioses dignos de adoración Hashem demostró ser el único y verdadero Dios y cumplió con su palabra mandando la décima plaga de destrucción y muerte a los primogénitos Esa fue la primera Pascua en la Biblia, todas las otras generaciones que siguieron hasta el día de hoy siguen celebrando la Pascua Jesús mismo la celebraba junto a su pueblo, y si quieren saber lo que comió, aquí les vamos a mostrar En tiempos de Cristo se comía el cordero, que era sacrificado en el templo, toda la sangre era sacada El mandato del Señor de que ninguno de sus huesos fuese quebrado, era seguido cuidadosamente Era asado en un asador y les recordaba a los hebreos, el cordero cuya sangre había salvado a sus antepasados en el tiempo del éxodo Recordemos que los israelitas declararon de manera pública que obedecían a Hashem, renunciando a la idolatría egipcia Degollando al cordero que era sagrado para los egipcios, ellos sabían que ponían sus propias vidas en peligro Pero vencieron el miedo y temor mostrando una emuná, que significa confianza en Hashem y su palabra El nombre Pesaj o Pascua significa paso de largo, era aplicado en particular al cordero, así como a la liberación de los egipcios y la fiesta en general También Jesús comió el pan áximo, matzaz, era llamado el pan de aflicción porque estaba hecho de harina y agua únicamente Representaba el pan hecho por los hebreos durante su presurosa huida de Egipto, cuando no tuvieron tiempo de fermentarlo con levadura La división de un solo pedazo de matzaz entre los presentes simboliza la unidad Se comían las hierbas amargas, carpas, perejil, sumergidas en vinagre y también se comían maror Les recordaba la amargura de su esclavitud y sufrimiento en Egipto También se comían las harosets o charosets, que eran una mezcla de manzanas, nueces, canela y vino Con su color rojizo recordaba la amargamaza usada, o sea los ladrillos que los israelitas hicieron para construir a las ciudades, palacios y las pirámides de Egipto durante sus siglos de esclavitud Hoy en día comen huevos duros, betzah, mojados en agua con sal Representan la vida y también los sacrificios que fueron ofrecidos en el templo en Yerushalayim, o sea Jerusalén En la época de Cristo, elemento fundamental era el vino, bebido de una sola vasija Como el pan ácimo expresaba la unidad del pueblo, su hermandad como hijos de Abraham y como herederos de la promesa Se beben cuatro copas durante el curso de la comida, porque el libro de Éxodo anota cuatro palabras diferentes Todas significando redención habladas por Dios, cuando él mandó a Moisés liberar a los hebreos Se hacen varias bendiciones durante la comida y son una expresión de gracias a Dios por sus obsequios a ellos Un símbolo de su reconocimiento de que todo lo que tenían o tienen, vienen del Señor Esta cena es llamada Ceder de Pesaj, y hay muchos rituales y elementos en ella, por ejemplo El Magwit o Haggadah, que es el relato de la salida del pueblo de Israel de Egipto El Gafen, que es vino, el Kidushin, que son cuatro brindes con cuatro copas de vino El Kiara o plato del Ceder, el Afikoman, el Urhatz, que es el lavado de manos El Shulhan Oreh, que es el banquete en sí, y el Birkat Hamazong, que es la bendición final Pero algo importante que tenemos que recordar es que el Pesaj o Pascua o Passover en inglés significa Pasó de largo ¿Y qué pasó de largo? Recordemos que lo que pasó de largo fue la décima plaga O sea que Adonai, el Ojim, protegió al pueblo que había comido el cordero Y la muerte de los primogénitos no entró en la casa de los que tenían la sangre untada en sus puertas ¿Qué significaba esa sangre? Significaba que reconocían a Hashem, Adonai, como el único Dios Hoy en día no se inmolan corderos en la diáspora judía Lo más común es comer carne asada o pollo Cuando Yeshua, Jesús comió su último Pesaj con sus discípulos Y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo Él les entregó este matzah quebrado Lo podemos ver en Gilel, o sea Lucas 22, versículo 19 Y dice así Y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo Este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en mi memoria En Matityahu, o sea Mateo 26, versículo 27 al 29, dice Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo Bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del pacto renovado O pacto nuevo, nuevo pacto Que es derramada por muchos, para el perdón de los pecados Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida Hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre Nos gustaría aclarar que en Matityahu, Mateo 26 al 28 El uso de la palabra pacto es una referencia a Hebreos 8, versículo 8 al 12 Y en Irmiahú, o sea Jeremías del capítulo 31 al 34 Y dice así Y aquí vienen días, declara Hashem, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Jehuda O sea Judá, un pacto renovado o un nuevo pacto No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido o esposo para ellos Dice el Señor Jehová, Elohim, Hashem Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, afirma el Señor Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Ya no tendrá nadie que enseñe a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano Conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice Jehová, Yahweh Porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado Para terminar, quisiera dejarles una reflexión Si hemos prestado atención en este video, nos damos cuenta que Dios siempre nos está mostrando que aborrece la idolatría No quiere que adoremos a nadie, ni nada, solo quiere que lo amemos y adoremos a Él No quiere que sigamos tradiciones, solo sus palabras Pero nosotros hasta el día de hoy seguimos poniendo nuestra confianza en cadenas de oración, estampillas, estatuas, rezos y tradiciones Que para Dios es idolatría La historia de las 10 plagas no es una historia más Es la prueba de que nuestro Dios invisible existe Pero no tenemos imágenes de Él ¿Y saben por qué no tenemos imágenes de Él? Para que no caigamos en idolatría y empecemos a arrodillarnos a una foto o imagen creada por un ser humano como nosotros mismos Siglos arrodillándonos frente a imágenes hechas de piedra, mármol, barro, hechas por hombres La imaginación de ellos, de algún amigo, la cara de un amigo, de algún pariente que ellos pusieron Hemos arrodillado por años y hemos pedido... hay imágenes ¿No se dan cuenta que es terrible lo que hemos hecho todos estos años? Idolatría se llama eso En la pantalla vemos el nombre de Dios en hebreo En español lo pronunciamos Jehová o Yahweh En inglés, The Lord Los hebreos no pronuncian este nombre Pero usan en sustitución a la palabra Hashem, Adonai, Elohim para nombrarlo Lo podemos ver en Isaías 42.8 Y dice así Yo soy Adonai, este es mi nombre Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas Se dieron cuenta en Isaías 42.8 Dios no quiere que demos gloria ni alabanza a esculturas hechas por hombres Y para terminar vamos a mostrarles nuestro último paisaje en la Quejilá Shavuato significa que tengas una buena semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!